¡Ven, ven, ven, ven! ¡Los pasan atrás y el político llegó atrás! ¡No son suerte, son asesinados! ¡Sola, borracha, quiero llegar a casa! ¡Igualdad, libertad! ¡Y ahora que estamos todas! ¡Y ahora que se nos ve! ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! ¡Y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Ven, ven, ven! ¡La lucha y la emprender! ¡Ven, ven y un gobierno que nos pueda someter! Estaremos completamente activas, unidas y siempre en guardia. Y volver, 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 a las calles otra vez. Y volver, 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 a las calles otra vez. Y volver, 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 a las calles otra vez. Y volver, 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 a las calles otra vez. Y volver, volver, a permitir, a las mujeres sí, 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 no lo vamos a permitir. ¡Facismo nuestra tierra, que no queremos nada! ¡Fascistas nuestra tierra, que no queremos nada! ¡A que no, a que no, a que no! ¡Que nosotros tenemos miedo! ¡Que no, no, no! ¡Nosotros tenemos miedo! ¡Que no, no, no! ¡Que no tenemos nada de miedo! ¡Que no tenemos nada de miedo! He escuchado en las noticias una cosa que ha dicho el portavoz de Vox, en Andalucía, que nos ha tachado de caleborroca. Y a lo mejor puede que lo seamos. Y a lo mejor puede que lo seamos. Aunque parezca una frase hecha, lo de la revolución será feminista o no será, desde luego sí que será, no es para nada una frase hecha, esto es una realidad.